Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy Ramirito y me gusta YouTube. Bueno, pues el día de hoy voy a hacer otro tag. Sí, uno más. Es el tag del YouTuber o tag de YouTube. La verdad, no sé cómo se llama bien, pero son preguntas sobre YouTube y cosas de ese estilo. Y bueno, para empezar este video, quiero hacerles una pregunta. No sé si prefieren los videos cortos o los videos largos. Nuestros videos son más largos que la mayoría de los de todos. Pero estamos viendo que cada vez que subimos videos cortitos, tienen más vistas. Por lo cual significa que les gustan más cortos porque si tienen más vistas es por algo. A lo mejor les aburren los largos, entonces digan aquí abajo qué prefieren. Y bueno, pues regresamos al tema del video. El tema del video es preguntas sobre YouTube, qué he hecho en YouTube y cosas así. Es bastante corto, lo encontré en un canal que no recuerdo cuál es, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos con la primera pregunta que es... ¿Cuál es el primer canal al que te suscribiste? Primer canal al que me suscribí... Uy, es que tengo años en YouTube. Pues no sé, supongo que a wherever, a Héctor Leal o a... Yayo probablemente. No recuerdo cuál de los tres fue primero, pero eran los únicos youtubers que existían. Y la verdad es que no me suscribía como a canales de música o cosas así. Eso es para lo que más lo usaba, pero pues no me suscribía a esos canales. Cualquiera de esos tres podrían ser mi primer suscripción. Siguiente pregunta. ¿Has cancelado alguna suscripción? En las épocas de Killer Pollo y La Galaxia, no me acuerdo a cuál de los dos me desuscribí. Porque la verdad me empezó a aburrir como lo mismo de que hablara de Chiquito, Tasha y como esas cosas. Y pues me desuscribí. No tengo más que decir. La verdad Killer Pollo me gustaba al inicio, después ya me daba mucha hueva. Y me fui a la verga de su canal. Siguiente pregunta. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Sí, sí me quedo sin ideas para grabar. Probablemente esta sea una de esas veces. Si lo pienso, no es quedarte sin ideas para grabar. Me pude haber sentado y me pude haber puesto a hablar sobre las selfies, sobre el primer día de clases, sobre mi primera vez, etc. Pero decidí que mejor no. Como no me gusta tanto hacer vlogs, aparte como soy una persona un poco hater, como que no les gustan tanto los vlogs, entonces mejor les hago tags. No es un día que me quedé sin ideas para grabar, más bien me acordé de este. Lo busqué y aquí está. Siguiente pregunta es ¿Te importa el número de suscriptores? Pues, o sea, es raro. Porque todo el mundo, la mayoría empieza como subiendo videos sin esperar views. A menos que seas un hijo de puta. Que solo viene a YouTube por views. Pero, o sea, por ejemplo, para mí no sé si sea tan importante los números. Porque, o sea, los suscriptores. Porque cuando yo abrí este canal ya tenía 150 mil seguidores en Twitter. Bueno, como 70 mil en Vine. Pues, o sea, sí es importante porque te motiva. Ver qué crece te motiva. Pero no es tan importante así de puta madre, ya necesito llegar al millón. Sí quiero llegar al millón, pero no me importa tanto el número de suscriptores. Me gusta crecer seguidores, pero pues no es algo tan importante en mi vida. Ok, la siguiente pregunta es ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? La respuesta es sí. Bueno, en YouTube no sé. ¿Alguna amistad en YouTube? Uy, sí, sí, sí he conocido a alguien. O sea, no los he conocido en persona. Pero conocí a Heitz Priguel hace muy poco tiempo. Los seguí en Twitter y pues fue como hola, hola, bla, bla, bla. Y ya, o sea, no es como que he conocido a nadie. Ni he hecho una amistad. Pero sí, sí, probablemente hay algunas cosas que sí. No sé, es una pregunta difícil para mí porque ya los conocía desde antes. Ok, la siguiente pregunta es ¿Te cae alguien mal de YouTube? Pues la verdad es que no veo muchos videos como mucha gente ya sabe y lo he dicho. Y no es por mamón. No veo videos de YouTube. Cuando tengo tiempo me la paso jugando o estoy con nada. O no sé, neta no veo videos de YouTube. Entonces, pues no sé. O sea, no hay nadie que me caiga mal. No odio a nadie ni nada. O sea, hay canales que no me gustan. Los Polinesios se me hace bastante... No sé, es como Televisa en YouTube. O sea, son los mismos chistes de Chespirito, pero o sea, en YouTube. Y, o sea, no tengo nada en contra de su humor. Como hay muchos diferentes humores muy negros, humores muy blancos. Ese no me gusta tanto. Es que nadie me cae mal, güey. Mal, güey, RG1. No me cae mal. O sea, se me hace patético lo que hace. Nada más. O sea, como güey. La verdad es que no veo mucho sus videos, güey. O sea, pero pues güey tiene como 300 mil suscriptores que se me hace una pendejada. ¿Sabes cuál es mi pedo, güey? Yo vengo a YouTube a decir algo que pienso y cómo soy. Y sí, puedo actuar un poquito y puedo sonreír más o menos o lo que sea. Pero pues trato de dar mi punto de vista lo más mío posible. Y siento que ha de estar de la verga, güey, que tu canal se trate de hablar de otra gente. Porque si no, güey, o sea, si no hay chismes, ¿qué vas a hacer, güey? No sé. No lo odio ni me cae mal. Pero pues no me gusta nada su contenido. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Uy, no lo tengo así a la mano. Pero es uno de los dulces colombianos. Me acuerdo que decía como ese pinche puto negro de lentes. Así de como tú tragas puro pinche chile por el culo. Seguramente por eso odias los dulces colombianos que son buenísimos. Pinche pendejo. Y tu novia y tu amigo estúpidos iguales. Y yo como, güey, bro, chill. La siguiente pregunta es ¿Cómo y cuándo grabas? ¿Grabo cuando puedo? ¿Cómo? Pues les voy a tomar una foto en este momento. ¿Un video? No, una foto. Aquí está la foto que iba a aparecer en pantalla. Tenemos luces nuevas, por fin. Ya lo teníamos. Grabo con una cámara Canon 70D. Un lente el que venía, 18-135. Este bonito micrófono. Blue Yeti. Bastante, bastante bueno. Se conecta a la computadora que está por allá, que no sé si se vea. Y pues ya, esto es todo como grabo. Y con muchas ganas. Y con mucho amor para ustedes. ¿Se me dio la panochita? Sí. Ush. Ok, la siguiente pregunta está de hueva, pero la voy a contestar igual. ¿Has dado dislike a algún video? No. Siento que, güey, o sea, he visto videos que odio y me cagan. Y es como, güey, eres un pendejo por decir esto. O no pienso igual que tú vales verga, lo que sea. Pero nunca he dado dislike por el simple hecho de que siento que si no tienes nada bueno que decir. Ni le des manita abajo, güey. Mejor no le des like, no le des nada. Es irónico porque yo siempre digo, comentenme si no les gusta, denle manita abajo si no les gusta, etc. No sé, se me hace como malvibroso dar manita abajo, güey. Ok, la última pregunta es. ¿Cuándo empezaste a grabar videos y por qué? Empecé a grabar videos. Denme un segundito, ahorita se los checo. Ok, ya lo tengo. El primer video fue el 24 de marzo del 2014. Pero soy un pendejo porque no tuve que haber checado el de Vine vs Twitter. Tuve que haber checado el de Soy Bien Mamón TV, así que ahorita se los checo. Ok, aquí lo tenemos ya. Por si no lo sabían, aquí les voy a dejar para que se suscriban a mi canal que se llama Soy Bien Mamón TV. No lo uso desde hace como un siglo. Pero pues aquí se los voy a dejar. Suscríbanse, 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 suscríbanse. El primer video que subí a YouTube fue el 10 de junio del 2012. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué empecé a grabar videos. O sea, bueno, el de One Direction fue como una cosa de una vez. Luego subí otro que se llamaba La Vía Soy Bien Mamón y grabé como... Bueno, ni siquiera grabé. Agarré como videos de mi celular, fotos y así. Y hice como un video compilación, montaje, no sé. De pedas, lugares a los que fui, gente. ¿Y por qué? Porque me gusta. Me gusta subir videos, decir lo que pienso, etc. Por eso tengo muchos años. Bueno, no tantos como el wherever que es un pionero. Pero tengo varios años. Y pues ya. Esto es todo por el video de hoy, amigos. Fue un video bastante raro. No sé, como que no lo entendí. Pero pues ese es el tag. Yo no lo inventé. No se les olviden de seguirme en mis redes sociales que van a aparecer por aquí. Por aquí, 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 por aquí. Voy a grabar un Snapchat en este momento para avisar que hoy hay video. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Sé que me veo muy blanco, pero es que estoy haciendo un video. Hoy hay un nuevo video a las 8 y media pm. Aquí está Julio. ¡Sé rápido! Así que aquí está mi Snapchat. Ya, 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 ya. No olviden darle like, ponerlo en sus favoritos, compartirlo y comentar. Ya me hartó ese bailecito. Voy a tener que tener una plática muy seria con Nat para decirle que se vaya. Y, bueno, los quiero mucho. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!